En el día de ayer, mi compañero José Fabián estuvo por La Vega en una interesante actividad que cada año realiza Ban Reservas. En este sentido, el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira, informó que la institución financiera dispuso 10 mil millones de pesos para financiar la próxima cosecha arrocera en todo el país con una tasa preferencial de un 6%. Al hablar en el lanzamiento del programa de Pignoración de Arroz 2425, en presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, el administrador general de la entidad bancaria informó que los fondos beneficiarán a productores, molineros y comercializadores distribuidos en las 21 provincias donde se siembra y cosecha el cereal. Además de ser el producto agrícola que más se cultiva en el país, el arroz es de los sectores que integra más personas y empresas en su cadena de valor. Todos los años, miles de dominicanos, entre ellos productores y agricultores, junto a más de 50 factorías, participan activamente en la siembra, el procesamiento, el almacenaje y la comercialización del arroz en beneficio de nuestra economía. Subrayó explicó que entre el 2012 y 2023 Ban Reservas ha destinado 76 mil millones de pesos y procesado desembolsos por 62 mil millones. Nuestra participación es de un significativo 70% en el contexto del sistema financiero dominicano en su conjunto. Pereira resaltó la pulcritud con que asumen los molineros y productores el compromiso de repagar el 100% de los créditos del programa de Pignoración. Y agradecemos como siempre a la Dirección General de Relaciones Públicas de Ban Reservas por hacernos parte de estas informaciones que en el día de ayer nuestro compañero Fabián estuvo viviendo por ahí con el Administrador General de Ban Reservas y la Vicepresidenta Raquel Peña. Seguimos con más de ustedes y nosotros. Gracias.